Estaremos en una guerra zombie, mejor dicho apocalipsis, en donde estaremos sobreviviendo Ya que si llegan a entrar en la base, entonces ahí es donde perderemos Obviamente tenemos mucha defensa, pero demasiados, muchas defensas Por lo que esas defensas nos ayudarán a combatir a los zombies y así ganar, sin perder ninguna baja Bueno, pues como estamos viendo, estamos en una apocalipsis zombie, como pudieron ver Entonces, la idea es que si los zombies llegan a entrar a la base, perderemos Por lo que no hay que dejar eso, no, 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 por lo que ya empezamos, porque si no nos matan Oye, ese me está dejando, miren, miren, miren esto, miren este, que las apocalipsis ya llegó y ya están empezando a morir Ya están empezando a llegar las primeras, bueno, están empezando a llegar las primeras bajas, amigos, pendientes No dejen, no dejen que los maten, eh, bueno, bueno, eh, venen Está bien, está bien, eh, ya nos notaron, creo, nos vamos a matar a este Wow, 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 miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, empárenle, empárenle, empárenle No, 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 están invadiendo a la base Un problema muy grave Pues, bueno, creo que la única opción es tirarlos Creo que donde lleguen estos amigos, voy a ir a verlo, a ver Están intentando entrar, están intentando entrar un poco bien a la base Están empezando a tirar, estos malos, se amontonan ahí, quieren tirar la base, quieren tirar la base No lo podemos dejar, no lo podemos dejar Eh, hay que bajar, pero, wow, no podemos Está bien, hay que matarlos desde aquí No, no importa, podemos ir hasta allá, ellos se pueden quedar allá defendiendo la base Pero imposible Por favor, podrían ayudarme a esto Por favor, es que necesito su ayuda para vencer este apocalipsis, no puedo hacerlo yo solo Ustedes ayuden, ya verán No, ayuda Hay que bajar Bueno, ya llegamos hasta aquí arriba Y vamos a ayudar a los de acá Porque se ve que esto no es de Esto no hay que tomar la ligera, se amontonaron en esta parte Eso es una... Uy, no, no, no están entrando, están entrando Es malo Es malo, porque si llegan a entrar varios La base, ahí está nuestro jefe Llegan a entrar allá Y, ah, Dios mío, Dios mío Ustedes no ayudan en nada Wow, wow, wow No, no, no Míralo ahí, míralo, míralo Nooo No, no importa, tengo un apocalipsis zombie Pumba Se murió Se murió, se murió Te matan, te matan Cállate Muerto, muerto No, 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 no No sé por qué desactive la No sé por qué desactive la... No sé por qué no desactive la... Porque me lo están matando Nooo Esto Se montones, se montones Están entrando varios Un problema Es un problema Un buen problema Bueno, bueno, ya Creo que todos están muertos Tendremos que, pues, bajar, ¿no? Porque si no, no podremos acabar esto Debemos acabar esto Ayúdenme, compas La verdad La verdad Estos zombies no puedan parar Tengo que ir a ayudar a los otros que están allá Deben estar sufriendo Gracias por ayudarme Están disparando No puede ser Tengo que ir rápido Ahí se van a morir Van a morir Si no los ayudo Esto es algo peligroso Los zombies están avanzando No puedo dejarlos Están allá amontonados Venga, venga Yo los ayudo No No Tres Están muy bien Están muy bien No, 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 no Míralo, míralo Puedo dejarlo También tendremos que Tendremos que lidiar con este problema Porque si no, los maten No, ya mataron a algún compañero No puedo dejar que maten a más No puedo dejar que maten a más No, no, no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me acabaron las balas No puedo dejar que agarrarlas de aquí Vale, vale, vale No hay nada malo Toma, toma Lo matamos, lo matamos Yo, yo, yo voy a avanzar por acá Para limpiar el aire No puedo dejarlo esto No puedo dejarlo esto No puedo dejarlo así Danos Van a Sila No No, no Venga, 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 venga No Lo mataron a todos Lo mataron a todos Lo mataron a todos Lo mataron a todos No hay que escapar No hay que escapar Se me agarraron toda la ciudad Creo No hay muchos Veados Pero esperen Si Tengo una manera En una parte de la ciudad Hay una red de refugiados Ellos podrían ayudarme Están en Bajo Tierra Por lo que es muy seguro estar ahí Bueno, no exactamente a la tierra, pero es lo que voy a hacer en el seguro para estar. Pero eso no es tiempo para volver, por lo que tendría que escapar. No, 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 no. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir de aquí. Van a matar, me van a matar, no puedo permitir. Corre, corre, corre. Esto se ha vuelto peligroso, eh. Los zombies están fumando cada vez. Más territorio. No puedo dejar que esto pase. Tengo que dejar esta zona así. Tenemos despejado gran parte, por lo que no es tan controlado. Eh, se puede evitar. Hay que ahorrar munición, ya que si no hago eso, me matan. Me matan, miren, miren eso. Esta chabalaza anda, no hay que huir. Ya no hay zombies en el tercero. Deben estar unidos en algún lugar. Lo mejor están reunidos. Eso va a lograr un poco. Tiene que escapar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya, 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 ya. Mata. Vale, esto no puede seguir así. El apocalipsis zombie sigue avanzando. Al parecer, más zombies se encuentran para allá adelante. No voy a seguir por ahora. Hay que buscar municiones y provisiones para seguir. Por lo que, bueno, me despido. Tienes que estar atento. Oh, esto es mi familia.